Pues no me he equivocado, ¿eh? No ha tocado. ¿Y por qué me he cogido este? Ahora, tiempo. Aseguren las bombas. Hice Smough y tal. Ah, ¿por qué me he cogido a este? Sí, no era mi... Hay que comunicar, ¿no? Atención, la posición de una bomba está comprometida. Sí. Comunicamos aquí. Sí, va. Pero comunica bien, claro. Ya está, así. Mientras podamos pasar... Para aquí, hay que tener cuidado aquí. 10 segundos. Hay que cerrar esta porque aquí nos pueden reventar. Faltan 5 segundos. Bomba localizada por el enemigo. Inhibidor activado. Hay que mirar a alguien por aquí. Por arriba. Preparado. Preparado. Entra en una zona bajo control enemigo. Abandonela. ¿Qué me ha tardado así? Sí. 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 Estas listas para la fiesta. Madre mía, qué pixel acabo de encontrar, chaval. Eh... Neal, mira atrás tuyo, ven. Eh, mira. La ventana donde va, donde da la parte de abajo, eh. La ventana que da la parte de abajo. Cuidado, aquí tengo unos por aquí. Sí. Sí, sí, tranquilo. Donde se pueda abrir es eso. Vale. Uy, te veo con un lag tremendo venir. Pues yo estoy bien. No, vas a ciento y pico de pino. Va a ir los cuatro o más de ciento y pico de pino. Treinta y ocho. Ese es juego, ese es juego. Ese es juego con él. Recargo. ¿Dónde está Saúl? Hablar. Será detectado si permanece en esta zona. En esta caja. Arriba, abajo. Abajo. Aquí en la bumba. Ahí en la bumba. No hay rampilla, ¿no? Para ir a azotar aquí. Sí. Le he roto. En A. En A. Detrás de la... De la gama. De la gama. Vámonos. Me voy con el mapa. ¿Ya no ha abierto ti? ¿Estás bien? A ver, esto sí, la puerta. Las escaleras arriba. No. Cubrir las otras, por si acaso. Está aquí. Faltan 15 segundos. Solo queda una... ¡Madre mía! Un buen debido. Quedan 5 segundos. Equipo atacante eliminado. Misión completada. No. Oigo, me voy porque me va a matar a mi también. No. Qué cabrón. Estás hecho bien. No. O sea, estaba... Subo la escalera. Estaba en medio de la escalera. Agachado. Se ha subido. Digo, ¿qué hace este aquí? La madre que lo parió. Cojo un Ternay por si acaso. Yo cojo el tachar. Voy. Pues flipas, Neil. Esa parte... Para la gente que... Haces un agujero en la parte de... De... De donde estabas tú defendiendo que hay una bañera. Haces un agujero ahí para que se piensen que tú estás allí. Y abres la ventana y la parte esa de atrás que te he enseñado. Y los pillas, pero vamos. Ya, pero dejas también mucho espacio para que ellos si entran... O sea, está bien comunicado. No, pero está bien comunicado, pero sí. Ellos no se van a poner... Ellos no se van a poner a abrir esa parte porque ellos se van a pensar que... Tú estás en el agujero, ¿sabes? Pero en realidad vas a estar más atrás, ¿sabes? Ya, pero la verdad. Hay que practicar el agujero y tú no lo verás. Yo he dicho que las fundaciones son buenas. Oye, están arriba. Las fundaciones son buenas mientras... Las estás usando tú. Ahora, cuando te las maten y las usa el enemigo te puede joder. Porque dices, hostia, por ahí no puede pasar, pero sí pasa. Claro, claro, no, a ver, pero... Tienes que saber contrarrestarlas, ¿sabes? Si sabes que te están picando de ahí, pues... Subes ahí arriba, rompes la ventana que da baño justo, que es donde él está defendiendo y ya está. Y el pago se tiene que ir de ahí, ¿sabes? Porque sabes que le están... Una cosa que después... Tú le rompes la puerta y el pago te dé la bomba. Suba para arriba y te salga por arriba, ¿sabes? Es una bomba. Y ahora como que no hay las playmots, pues no es lo que pasa. O sea, me voy a tener que bajar un momento porque hay unos niños tirando piedras al parking, al tejado del parking, tío de Uralita. Es para meterles, ¿eh? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están arriba del todo, ¿eh? Es verdad. Recargando. Deportivo, Sport. Ando, Piola. Ando, Sport. La puerta principal, ¿quién la ha roto? ¿Vosotros o...? No. No, sin el dejado. Millones, pa. Millones, pa. Millones, pa. Alca ha apocado. Alca música. Hay una Valkyria cambiando. Ha encontrado una bomba. Ahí va un burro electromagnético. Fortiles encontrados. Tercera puerta. Bando electrónica. Controlable listo. Vale, hay que cubrir la parte de abajo, ¿eh? Fuck. Un segundo. El otro. Es dos puntas. Siguiente. Ahora que el se ha encontrado. Falce la planta ahí. Suido? Sí. No hay que recuperar el Xerax. Ffff. O sea, ahora... No, tío. ¿Le estoy dando, yo? ¿Le estoy dando, yo? ¿Tío? Qué falso, tío, este juego Por Dios Que ahí no voy Mamá, tío ¡Yay! Qué blanca, tío Le doy tres tiracos en la cabeza al rubi Y no lo mato, ¿sabes? Yo es que... No me dan la cabeza, sino me dan el cuello Porque yo estaba puesto del otro lado Y... Comedor cocina No, no lo sé, tío Dice algo ahí No es convencer, ¿eh? Ve Mol, ve Te, 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 te Te lo volo, me pateigo Protejan las bombas Protejan las bombas Pues bueno Aquí paren Una pared aquí cuando podáis, chicos ¿Por qué lo ponen parado? Yo fico, tío Falta 10 segundos Falta 5 segundos Aquí también hay que reforzar Pero no pongas en medio el pincho No pongas en medio el pincho Dispositivo puesto Activamos dispositivo ¿Qué quieres, tío? Refuerza ahí, hombre Pero si eso da igual Pero una al menos, una al menos Para sentirnos más seguros, tío Ya está, ya está No refuerzen más, no refuerzen más Que no pueden venir Ahora te jodes Ya vienen Tengo miedo, mamá Nosotros es el mismo pavo, tío A ver, abajo Joder, hasta mierda Abajo, abajo, abajo Bajo, abajo Bajo, abajo, abajo Bajo, abajo, abajo Bajo, tío Bajo, abajo, abajo, tío Cambio cargadores Bajo, abajo, abajo, tío Bajo, 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 abajo, tío Otro en el suelo ¡Estaba de otro lado! ¡Mierda! ¡Hostia puta manía de ir a agachar a la gente, tío! ¡Me está curando! ¡Llena! ¡Oh! ¡Esto va a hacer por idiota! ¡Hostia! ¡Qué rabia me da que vayan agachaditos ahí como ratas, tío! ¡Los bordecillos! ¡Ah! ¡Vete de frente y de pie, hombre! ¡Apunta la cabeza! ¡A eso no voy! ¡Tirao! ¡No voy! ¡Que no voy! ¡Esto no quiero! ¡Mamá, tío! ¡Mamá! ¿Por qué tengo unas natillas aquí? ¡O me voy a comer más a gusto! Ya sé que no veo a mi madre hace como cuatro o cinco años ¿Qué dices? Pues... ¿Pues eso es lo que te llamas? Está en Argentina, tío Ah, vale ¡Vamos! 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 Cuando era más pequeñillo decía Pero cuando te vas a ser grande dices Si el amor que te da tu madre Tu padre en otro poder Son muy pesadas Si pero bueno Saben lo que hacen Cuando no están Es cuando te das cuenta de las cosas que decían Vale, en medio Donde estaban los hombres ¿Dónde estaban? Oye niñato de mierda Ven aquí Ahora vengo Un momento chicos Vaya genio El Rook está tocado El Rook Me están detectando No sé cómo El Mushi tocadísimo Ya estoy aquí Joder con los niños Tío de verdad Me tiran hasta los huevos ya 30 piedras tengo en el tejado Ya voy ¿Dónde están? Es que no sé dónde están En medio Cambio de cargador El desactivador está asegurado Puta madre Le quemo la leche Llevo ya Con los niños Pero este tío nunca muere Le he dado de balas Todo el puto rato Todo el puto rato Está dentro de esa bomba Ahí estaba Ahí estaba Donde está mi muerte Ahí Neil estaba La planta Es que es la bomba Hombre El planta Ahí Sí 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 Tío Chicos Chicos Tío que le he dado balas Cuando ha roto el Edgar Ahí Le he dado cuando ha bajado Qué mala leche Los niños Tío Es que Es que Cabrillo Oye ¿Qué pasa? Quitando el primer puesto Aquí Joder Nos ayuda Que ayuda Pero muertes Es el que menos a muerte Y he matado al último No pasa nada He ganado Por ciento Ciento y pico puntos Claro 6,90 6,90 6,90 6,90 Ciento